Quiero cantar muy contento, porque mi mente lo aclama a esta familia apreciada que estimo con mucho afecto. Se nota el comportamiento de armonía en esta familia, en casa de Humberto Padilla la cultura ha desbordado, es la impresión que me ha dado el buen trato de esta familia. No dudo en ningún momento que sea la naturaleza la que ha impuesto esta nobleza en la familia de Humberto. Esos nobles sentimientos de esa familia hogareña, todos ellos desempeñan sus labores muy contentos, creo que es el mejor ejemplo para el hoy y para el mañana. No es que yo le doy la fama, es algo sensacional Humberto para tratar con su saludo en galana. Tengo la corazonada que él es un hombre complaciente, de sus amigos está pendiente y servirle con muchas ganas es una persona adorada, es un amigo confidente. Este relato es muy cierto, lo digo con mucho placer, tanto el hombre o la mujer tienen tu mismo concepto. Viven felices y contentos, sus hijos son su alegría, al brillar la luz del día, su hogar está bendecido, son los deseos de su amigo. Vivo de viejo Nando García